Vamos a hacer una comparación hacia adelante, que este es el esquema que plantea Wolfling. Vamos a comparar el Renacimiento con lo que viene en la próxima clase que ustedes todavía no estudiaron, que es el barroco. Entonces lo primero que vamos a hacer, un juego de opuestos. Tal vez a riesgo de ser demasiado esquemáticos y simplistas, pero vamos a ver las características principales de la pintura del Renacimiento en contraste con el barroco. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vos veas una pintura renacentista o barroca, a lo mejor la oposición no es tan enfática como la ves. Es decir, que a lo mejor vas a encontrar algunas pinturas de Renacimiento que tienen algunos elementos de la columna del barroco y viceversa. Pero por lo general vamos a ver esta clasificación que se da en forma bastante nítida el esquema de Wolfling. Estilo lineal frente a estilo pictórico, forma cerrada, forma abierta. Este esquema de Wolfling le va a servir a ustedes también para comparar otros momentos del arte. Por ejemplo, si oponemos barroco con neoclasicismo o neoclasicismo con romanticismo. ¿No es cierto? Entonces este esquemita me gustaría a continuación verlo línea por línea con ejemplos concretos. Así que en el siguiente apunte lo vamos a ver así. Gracias por ver el video.